ellos no se pueden ver entre ellos, pero cada uno de los destinatarios ocultos sí pueden ver quién se envió, digamos, todos los anteriores. Ven los destinatarios para y ven los destinatarios con copia, exactamente. Gracias. Ven a todos. Lo único que sí, permanecen ocultos para el resto, piensen en esa característica. Entre sí se pueden ver todos, la diferencia es de calidad, de categoría, en dónde está ubicado cada uno, la única diferencia es que el destinatario con copia permanece oculto para el resto de los destinatarios, ya sean ocultos o visibles, para el resto permanecen ocultos, no se pueden ver. ¿Quién es el único que puede ver a todos? El que envía el correo. Es el único, que les va a quedar un litó de a todas las personas que les mandó. Bien. Pasamos ahora al segundo apartado, antes de pasar a nuestro pequeño debate. Esta página que ustedes ven acá, es la puerta de entrada de un motor de búsqueda, en este caso es el de Google. Por lo general, ustedes hacen una búsqueda simplemente ingresando una palabra. Ya de por sí me está sugiriendo cosas. Cuando hacemos la búsqueda, me ofrece una lista de resultados. Fíjense que es bastante sencillo, solamente tiene la palabra Google, un campo de búsqueda y dos botones. ¿Qué diferencia hay entre los dos botones? ¿Para qué sirve uno y para qué sirve el otro? Pruébenlo, vean en sus casas a ver qué pasa cuando hacen uno y cuando hacen el otro, busquen algo. ¿No tiene que ver con la cantidad de opciones que tira, profe? No. Próbalo. Abrí una pestaña y fíjate qué pasa con buscar con Google y me siento con suerte. Busca la misma palabra, ¿no? Sí, sí. Nada, ninguna. Profe, pasa que yo tengo los accesos directos. No, profe, a mí, yo puse palabra y me salió, puse me siento con suerte y me tiró a Wikipedia directamente. Bien. Ahí me habló. Si buscás esa misma palabra, ahí está, el gastón altamirado nos lo acaba de escribir en el chat. Eso es lo que sucede. Cuando ustedes ponen, me siento con suerte, le están diciendo a Google, más o menos, de alguna manera, que han definido la búsqueda con las palabras claves tan adecuadas, que directamente desean omitir la lista de resultados e ir directamente al primer resultado de la lista. Si nosotros buscamos, derecho, el primer resultado es Wikipedia, ¿sí? Lo otro son unas cosas nuevas que está agregando hoy, que son algunas cosas que puede resolver directamente el motor de búsqueda. Vieron que pueden hacerle preguntas directas, pueden pedirle cálculo y les da la respuesta, le pueden decir que cambie la moneda de un dinero a otro. El primer resultado para la palabra derecho es Wikipedia. Si yo vuelvo para atrás y busco derecho, no pongo enter, y pongo, me siento con suerte, lo primero que hace es ir a la misma página del primer resultado. Es como un acceso rápido, nada más. Bien. El otro tema yo les pedí que trataran de investigar qué era la búsqueda avanzada con Google. ¿Alguien pudo probar? ¿Investigó? ¿Vio algo? ¿Por qué les pido que lo investiguen? Primero porque cambia a cada rato. Entonces, a lo mejor, va modificándose, incluso en la versión de celular funciona de una manera, y en la versión de web funciona de otra. Antes directamente teníamos aquí, donde están los cuadraditos, una ruedita de entrada, y podíamos acceder directamente a las opciones avanzadas. En este momento, no lo tenemos. Así que lo cambiaron de lugar. Vamos a buscar derecho. Introduzco una palabra clave. Le doy a buscar con Google. Y vamos a analizar la lista de resultados. Les decía, lo primero que aparece acá arriba es el campo de búsqueda. No es lo mismo que la barra de direcciones. En el trabajo práctico yo les voy a pedir que me copien el campo de búsqueda. El campo de búsqueda es esto, o la caja de búsqueda. ¿Por qué? Ya van a ver cómo se cambia y se modifica el campo o la caja de búsqueda de acuerdo a ciertas características. Si ustedes buscan por internet, hay 20.000 sitios que lo dicen, explican algunas características que se pueden incluir dentro de las palabras claves para obtener resultados más refinados, más acotados. Como por ejemplo usar las comillas, usar el signo más, usar el signo menos, usar algunos definidores específicos, como el tipo de archivo, el tipo de dominio, la región, etc. Y se pueden agregar con tales palabras, con algunas palabras, sin algunas palabras, simplemente agregando algunos símbolos. Nosotros no vamos a aprendernos todos esos símbolos que se llaman operadores booleanos, y lo que vamos a aprender es a utilizar la herramienta de búsqueda avanzada directamente, que va a modificar, a través de un formulario específico, la caja de búsqueda también, y que me va a permitir a mí darme cuenta si hicieron la búsqueda de manera avanzada o no. Bien. Les decía, el resultado de una búsqueda nos ofrece como un pequeño filtro, y nos dice, bueno, ¿dónde querés buscar derecho? En todos los resultados, en imágenes solas, fíjense, ahí cambia según el contexto. Noticias el tercero, pero si voy a imágenes, noticias el segundo, dentro de las noticias, para mi región, dentro de mapas, puedo hacer una búsqueda de videos, tengo aquí unos tres puntitos que me dice si puedo buscarlo también dentro de otras tres características, puedo cambiar las preferencias, y puedo acceder a herramientas. Bien, sobre estos dos nos vamos a detener un ratito. Si yo hago clic en herramientas, dependiendo del contexto, voy a desplegar un submenú con nuevas características, como por ejemplo, ¿en qué idioma quiero buscar? en qué momento quiero que se haya personalizado, y si quiero que encuentre, en este caso busque una sola palabra, o que vaya agrupando los resultados de acuerdo a diferentes palabras. Si mi contexto es búsqueda de imágenes, y voy a herramientas, las herramientas que me van a figurar van a ser otras. El tamaño, el color, el tipo de imagen, imagen prediseñada le dicen a los tipos clip art, a los dibujitos, dibujos de líneas son los en blanco y negro, GIF suelen ser animados, algunos, otros no. La fecha, importante, los derechos de uso, esto a ustedes les hace, si son libres o no. En los mapas no sé si hay herramientas. No, porque nos lleva directamente a la página de mapas. En los videos, si yo pongo buscar videos, y voy a herramientas, sí, tienen, donde quiero y cómo puedo buscar. Bueno, libros, vuelos, finanzas, esos se manejan de otra manera. Vuelvo a todos, y me voy a quedar ahora con la pestañita o apartado submenú que dice preferencias. Bien, aquí tenemos un listado que nos permite acceder a ciertas configuraciones, como por ejemplo, el lenguaje, la configuración específica de la búsqueda para un usuario, el Safe Search, el Safe Search nos permite, ahí se me fue la manito, nos permite, ah, está activado en el mío, nos permite elegir o no las características de la búsqueda con respecto a la inclusión de imágenes de violencia o desnudos, ¿sí? A eso se refiere. Si está activado, las búsquedas que incluyan esas cosas van a ser restringidas. Uno diría y muchas veces piensa, bueno, de entrada, obviemos eso, pero no en todos los contextos es necesario. Ahí pasó, esto es anecdótico, en la universidad en un momento se bloqueó el acceso a sitios pornográficos porque se pensó que no era académicamente responsable y ni bien se hizo, saltó un reclamo de un equipo de investigación que estaba haciendo un trabajo en psicología sobre eso precisamente. Entonces quedó como bloqueado el acceso, no podían seguir trabajando. En el caso de las imágenes de violencia pasa exactamente lo mismo, aquellos que trabajen con sociología, con violencia, con ustedes en derecho penal supongo, bueno, no siempre es necesario que ese tipo de contenido esté filtrado, más allá de la morbosidad propia de cada uno de ustedes, es una decisión que Google les deja tomar a ustedes, si quieren que ese contenido se muestre o no. Bueno, es algo que tienen que tener en cuenta. Con respecto a ustedes mismos, Google tiene un apartado que les permite ver qué es lo que han, cuáles son los rastros que van dejando su huella digital, en el sentido de lo que van dejando su huella en su actividad de Google, y por último, y el que más me importa a mí, es la búsqueda avanzada. El trabajo práctico y tal vez el parcial incluyan una actividad con respecto a esto. Búsqueda avanzada. Si yo lo activo, van a ver que ingreso a un formulario un poquito diferente. ¿Sí? Bien. Vamos a ver que en este formulario yo tengo muchos campos. El primero de ellos dice, vamos a buscar las páginas que contengan estas palabras. Derecho, ¿qué más podemos agregar? Derecho. ¿Alguien? ¿Se le ocurre otra palabra que podemos agregar? Yo voy a poner UNC. Bien. ¿Alguna frase exacta de algo que quieran buscar? Una frase que querramos que esté incluida completa, tal cual y de la misma manera. Derecho penal, profe. Sería como una categoría, ¿no? Quiero una frase exacta, ¿sabés? Un cántulo de algún código. Fechas de finales me ponen acá. Bueno, ponemos fechas de finales. Así con ese nombre medio raro, no creo que está. Cualquiera de estas palabras le vamos a poner fechas. No. Fechas y le vamos a poner exámenes. fechas de examen. Ninguna de estas palabras. ¿Qué palabra no quisieran? Por ejemplo, primer cuatrimestre nos interesan, o 2019 nos interesan solamente las del 2020. ¿Sí? ¿Sí? Podría ser. Bien. Idioma. ¿Qué idioma podemos elegir? Podemos cambiar el idioma. En este caso nos vamos a quedar... Profe, ¿qué significa esos números de él? ¿Qué son esas cosas? Sí, dependiendo, si vos estuvieras trabajando con un título de una ley o con algo que tenga numeraciones, vos podés poner números desde tal número hasta tal número para que queden excluidos de las búsquedas los números que no te interesan. A ver, yo les voy a dar un ejemplo. Cuando yo trabajaba en lo que después se llamó Conectar Igualdad, pero antes se llamaba Promedu, uno de los trabajos que se hacía era precisamente sobre este tema, era la búsqueda de Córdoba en el Virreinato. Si ustedes no refinaban la búsqueda de manera tal como poner los años, etcétera, o incluso nosotros poníamos con ninguna de estas palabras excluíamos ahí la palabra Cuba. Resulta que hay un Córdoba con B corta, o hay un Virreinato de Córdoba con B corta, que atañe a la historia de la isla de Cuba. Y no había o no existió en ningún momento un Virreinato de Córdoba. Había un Virreinato del Perú donde estaba la región de Córdoba, a la provincia de Córdoba. Entonces, lo que hacíamos era, utilizábamos dos palabras claves que precisamente sabíamos que iba a dar un resultado erróneo porque nos llevaba al Virreinato de Córdoba con B corta en Cuba. Entonces, lo que hacíamos era incorporar en donde dice ninguna de estas palabras Cuba, para que no nos saliera ningún resultado que tuviera que ver con Cuba, ¿sí? Y que nos mostrara solamente resultados que tuvieran que ver con la región de Córdoba en la época del Virreinato. Los números, bueno, los números ahí dice, ingresa dos puntos, números, y agrega una unidad de medida. Si queremos que el resultado sea entre tal y cual cosa, los vamos a poner ahí. Sí. Por ejemplo, ahí en números de él, podría ser del mes tal al mes tal, del 07 al 12, por ejemplo. Sí, podría ser. Gracias. No les diría que ingresen mucho los números porque van a acotar demasiado el resultado de la búsqueda. Por ahora quedemos no con esto, que hemos puesto acá, a ver qué nos da de resultado. Idioma español, lo vamos a dejar. Región, le vamos a limitar la región de búsqueda para que ni pierda buscar en la Facultad de Derecho de Chile ni la de Uruguay. Solamente que busque en las de Argentina. Última actualización, le vamos a dejar en cualquier momento. Sitio dominio, aquí sí me interesa. Yo puedo refinar la búsqueda para que Google ni se distraiga llegando a otro. Miren, esto es porque mi hijo me ha usado la computadora. ¿Alguien reconoce ese dominio? Son todos jueguitos online. Le podemos pedir que busque directamente en un servidor dentro de un cierto lugar específicamente para que no se vaya a buscar contenido en ningún otro lado. No sé si les ha pasado que buscan algo y lo primero que le aparecen son resultados de diarios. Por ejemplo, me pasó a mí cuando les mandaba un poco el contenido en el mail de lo que quería que trabajáramos hoy. Cuando yo buscaba DNU de los servicios públicos, de Internet como servicio público, lo primero que me aparecieron fueron un montón de noticias. Entonces lo que tuve que hacer es refinar mi búsqueda para que directamente me buscara el DNU en el boletín oficial y irme directamente a la fuente. Bueno, en este caso nosotros podríamos elegir un dominio. ¿Cuál es un dominio? unc.edu.ar Y dentro de unc.edu.ar ¿Cómo es la de derecho? Es derecho, ¿no? ¿Cierto? Derecho así. Derecho.unc ¿La facu es derecho.unc.edu.ar? Sí, profe. Así es. Bien. Perfecto. Entonces ya de esta manera les estamos diciendo que directamente busque adentro de la facu de derecho, que ni pierda tiempo en mostrarme o encontrar cosas de otro lugar. Términos que aparecen podemos elegir si queremos que aparezca en el título de la página, en el texto, en el cuerpo. En este momento no le vamos a prestar atención. Lo que decía recién, si queremos que estén los resultados explícitos en cuanto a violencia y sexo, o si queremos que nos muestre todo. el tipo de archivo. Con esto sí vamos a trabajar nosotros, podemos elegir el tipo de archivo concreto dentro de una lista, ¿sí? Si no queremos que sean páginas web, podemos decir que busque directamente archivos PDF, que busque archivos de Excel, de PowerPoint, de Doc, y de esta lista que está acá, pero incluso utilizando los operadores booleanos que quedan en la página, en la caja de búsqueda, después lo podemos modificar y pedirle que busque otro tipo de archivo si queremos. Y con respecto a los derechos de uso, tiene que ver que una vez que lo encuentren, ¿qué pueden hacer con eso? Solamente acceder a la información o si lo pueden descargar y reutilizar con algún otro sentido. Bien, le vamos a dar búsqueda avanzada y vamos a ver qué pasa con esto que ya puse acá con nuestro resultado. Bien, fíjense, lista de resultados. Lo primero que me dice es no se han encontrado resultados para Derecho o N.C., fechas o exámenes, fechas de finales dentro del sitio sin la palabra 2019 derecho UNC .edu.ar Fíjense que la caja de búsqueda me muestra en este caso algunas cosas como por ejemplo site dos puntos y el sitio el signo menos y el número 2019 entre comillas la palabra fechas de finales y me dice que podía buscar Derecho UNC fechas o la palabra exámenes ¿sí? Cuando yo les pida que me copien la caja de búsqueda ustedes lo que tienen que hacer es seleccionar lo que está ahí, copiarlo y pegarlo y yo con eso puedo leer cómo hicieron la búsqueda avanzada voy a volver para atrás y vamos a sacar algunas cosas porque obviamente no encontró nada porque lo acotamos tanto que no encontró cosas en vez de la palabra o la frase exacta fechas de finales vamos a dejar con todas estas palabras derecho UNC y exámenes que aparezcan esas tres palabras y vamos a dejar esto de aquí que dice el dominio en cualquier región lo vamos a dejar en región argentina en idioma español en cualquier momento y lo que vamos a cambiar es en formato PDF voy a dar a la búsqueda avanzada y fíjense acá acá quería llegar ¿qué pasó con la lista de resultados acá? ya no dice Google a lo largo y tiene 10.000 ¿sí? el resultado de la búsqueda fue acotado y fue muy limitado incluso ya no nos dice la fanfarroneada de antes encontré tantísimos resultados en tan pocos segundos ¿sí? porque los resultados han sido muy pocos con esas características me he encontrado 10 por 4 40 resultados como máximo no sé cuántos hay en la última página pero son solamente 40 archivos PDF adentro del sitio UNC Eduard que contienen la palabra derecho UNC y exámenes ¿sí? de acuerdo a un ranking que tiene el mismo ¿cómo se llama? Google los ordena en base a ciertos criterios y dice cuál de todos esos es el más relevante con respecto a un archivo PDF que hable de esos temas tenemos uno que ha sido subido que dice aula virtual de exámenes finales de derecho una guía que han subido también protocolo para la recepción de exámenes cronograma de exámenes eso es lo que me parece que le interesaba a uno de ustedes no sé quién que es el que sugirió la búsqueda el cronograma de exámenes finales presentado estaría aquí la resolución otra resolución de canal supuestamente en considerando de alguna de alguna cuestión ¿sí? y como pueden ver todos los archivos que han sido encontrados son archivos PDF es decir no son páginas web son documentos para ser descargados ¿sí? ¿me siguieron hasta ahí? bien les recomiendo hacer las actividades prácticas que figuran en el aula virtual que tienen que ver con esto de la búsqueda avanzada porque probablemente haya una pregunta en el examen que tenga que ver con una descarga de la búsqueda avanzada en algún sitio por lo general nosotros si se fijan en la pestaña más práctica o prácticas extras van a encontrar en los exámenes cómo pueden llegar a ser las preguntas preguntas de internet y puede dar como resultado uno o dos archivos nosotros nos buscamos una manera de refinar una búsqueda específica que nos lleve hasta un solo resultado o dos resultados y que tengan que elegir uno de esos dos ¿sí? bien hasta ahí las dos cosas que necesitábamos ver hoy para que les queden claros necesito saber si hay alguna duda si lo pueden resolver si han ido haciéndolo al mismo tiempo si tienen inconvenientes porque vamos por cerrado el tema ¿sí? ¿hay alguien vivo? prefería una pregunta sí ¿sí?